Estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada Ni me inquieta su mirada como ayer Pues yo estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero quiero ser sincero Mira de verdad, pues ya no te quiero Lo mismo que ayer Y pensar que un día te dicen Como a nadie te he querido capaz Y pensar que siempre te dicen Que por nada te voy a olvidar Estuve enamorada de ti Estuve enamorada de ti Pero quiero ser sincero Ya lo sé De verdad que aún te quiero De verdad que aún te quiero como ayer Estuve enamorada de ti Estuve enamorado de ti Estuve enamorada de ti Para una afronta de ti Estuve enamorada de ti